¡Puede que no! ¡Vámonos! Vamos a jugar Canta la Palabra con la santanera. Miren, hermanos míos, yo les voy a decir una palabra. El primero que apriete debe cantar una canción y luego su oponente tendrá chance de... Exacto, ¿ok? Aquí van a cantar muy bonito, ahí va. Vente para acá, mi rey. Vente para acá. Burro, ¿te puedes mover? Porque va mi Andy. Ok, va. Chicos, la primer palabra, ¿cómo dice? Es corazón. Viene, mi hermano. Acá, mi rey. Maestro, bienvenido. Ok, venga. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, es la oa. ¡Ahí nomás! ¡No se sabe, no se sabe, no se sabe ninguna. Hay una gran celebridad. Acuérdate de rey. Bueno, muy bien. La verdad es que fue un gran baile, mi hermana, pero creo que la entonación, todo, sí. La santa, apunto para Santanera. No empieces, no empieces. No empieces, por favor. Margarito, la palabra es ¿dónde? Primero, primero, sóbate, güey. Me quise hacer como que no me dolió, pero me fracturó el dedo, Magda. Me estás matando, Magda. Maestro, la de... El maestro Marco Antonio Solís, por favor. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Demosle paso a la unidad Que llena de necesidad Y es que el problema es que es el que más canciones se sabe, pero canta del orto. Págalo, mi rey. Aquí, mi rey. Ok. Venga. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. Y no estás, y no estás, Yolanda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La canción es muy reiterativa. Repite todo. Ya, porque te voy a amonestar. Ok. Punto para la sonora. Va. Ok. Este es un muy buen tiro, ¿ok? Muy buen tiro. Espérate. Aquí, aquí. Aquí porque luego nos los cobra el ingeniero. Ok. Entonces, manos en la cintura. Pa. La palabra es... ¡Te quiero! Ok. Toma, mi rey. Acá. Y te me quedas viendo con ojo en blanco, como diciendo, ayúdame, yo no me sé ni las mañanitas aquí. Venga, maestro. Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de un blanco marfil. No, 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 no. Necesito aquí, negro, ¿para qué? Para que des fe y legalidad de que vamos a ganar este punto. Perdóname, es que me estaba fallando la tecnología. Dice eso. Fe y legalidad. Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy llencado Que este amor no me comprende Sufriendo vivir, sufriendo Llorando vivir, llorando Ya con eso, ya con eso, mamacita Ya es junto para ustedes Ya con eso Ya, ya con eso Sí La interpretación, mira Está aplaudiendo la sonora Junto para hoy Sí Junto para hoy Ok Cuando necesiten también hay un futuring Ok, listo Mi hermano, tú y yo que somos la misma, va la perdida Oye, son de la misma familia Sí, por ahí algo que pasó La palabra es perro Ok Hijo, y ahora ya me arrepentí Este 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 El perro volado No Este Perros en el balcón No, ya sé Este No, esperen, esperen Tú me confundes, no sé qué hacer Pasarla bien Yo tengo ganas de que me gustes Y que vaya a enloquecer Sí, sí No sé qué hacer Y yo siempre por ti viviré Porque soy un perro fiel Y que vaya Que lo baile Que lo baile de lado Que lo baile Como pide el mambo ¿No? Vente Vente, mi rey, por favor Tráete tu micrófono A ver Silencio, por favor Porque va mi hermano Sí, porque es su hermano Va mi hermano Ay, abrazo a los hermanos Por fin te encontré Armando es adoptado Vas Ok Una, dos Tres La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Ya no te quiero Muy bien Muy bien, muy bien hermano Yo le doy 10 puntos a usted Hasta mejor ¿Sí? Ok Si le das el tribo a ese equipo Que no, no Este tiro fue un empate Este tiro Este tiro fue un empate La palabra es Ladrón Muy bien, mi hermano Vas tú Llévate a tu Milla No, no Puro hermano en esto Pero no te enojes No te enojes A ver Ponle los lentes a tu hermano Ponle los lentes Ponle los lentes A tu hermano Dos días después Dos días después Ya, sigo Ven, ven, ven Ladrosuelo Ven Bueno ya Vas tú Pues yo voy a cantar esa ¿Cómo ves? Ven, ven, ven Ladrosuelo Ven El paso, el paso, el paso Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche Así quedó el marcador Tres, dos Gana la santanera En unos instantes La santanera nos va a cantar Pero antes Vive hoy, hoy, hoy Ríe hoy, hoy, hoy Canta hoy, hoy, hoy Porque vive solo Hay una Vive hoy Hoy, hoy, hoy Sueña Hoy, hoy, hoy Baila Hoy, hoy, hoy Mueve rico tu cintura